¡Dylan pintando! ¡Qué bonito, Dylan! ¡Wow! ¡Mirá qué bonito! ¡Qué hermoso mi muñeco! ¡Mirá acá! ¡Mamí te da más! ¡Mirá, Dylan! ¡Mamí te da más! ¡Mamí te da más! ¡Dylan! ¡Mamí te da más! ¡Mamí te da más! ¡Mamí te da más! Mi pintor No, el sillón no, Dylan Aquí Despacito Cuidado los ojos No, Dylan, no Mirá, está pintando el sillón, Chelo Dylan, no Dylan Ay, ay, ay Aquí Mirá Dylan, acá, mirá, acá Toma, vamos a dar vuelta Ahí Toma, mirá, mirá, mirá Guau ¿Viste? La, 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 lina Mirá 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 qué bonito Mirá Guau, Dylan Guau, Dylan Dile, a ver Qué hermoso Mirá, pinta la caja Toma, píntala ahí Mirá todo el codo sucio Qué bonito todo Dile Dile A ver, vení, que me miren acá Así le saco una foto Dile Mirá, acá, mirá Mirá cómo me pinto yo, mirá Dile No, está concentrado No, Picasso A ver, decíle algo Picasso Dile Mirá Mirá lo que hace papi Papi Mirá Mirá papi Acá, mira, mirá Mirá lo que le hago a mí Mirá Mirá, me ponte Mirá, me tiras agua papi Yeah Qué bonito Qué bonito Bueno No vas a pintar Me parece que pintó ahí un poco la pared Mirá, mirá lo que es esto Mirá, así Qué bonito Es hermoso